¿Qué tal compañeros? Iniciamos este video boletín con excelentes noticias, porque el Cuerpo de Bomberos alcanzó el tercer lugar en el índice de transparencia del sector público. Dicha evaluación fue realizada por la Defensoría de los Habitantes. En este proceso fueron evaluadas 254 instituciones. Asimismo, el Cuerpo de Bomberos obtuvo el primer lugar en la categoría Órganos Ascritos a Instituciones Autónomas. Acá les dejamos un mensaje de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo. A todos los del Cuerpo de Bomberos, felicidades por este tercer lugar. Y además, para el próximo año, ya los compañeros y las compañeras me han dicho que quieren quedar de primeros, así que pónganle para que queden de primeros, porque ya me dijeron que si llegan del primer lugar, van a traer a todo el Cuerpo de Bomberos del país. Así que espero verlos aquí a todos aquí el próximo año. Octubre es el mes de la ciberseguridad y por ello dio inicio la campaña nacional en seguridad de la información. Este esfuerzo busca fortalecer la seguridad informática. Aprende más sobre este importante tema consultando la información que semana a semana hemos enviado a todos nuestros colaboradores. En otras noticias, instructores de la Academia Nacional de Bomberos brindaron un curso para personas sordas sobre control y extinción de incendios. Al curso asistieron 14 personas de la comunidad sorda y aprendieron sobre qué hacer en caso de incendio y cómo utilizar de manera correcta los extintores. Un total de 29 bomberos participaron en el curso de rescate en cavernas. Dicha capacitación fue impartida en las instalaciones de la Academia Nacional de Bomberos. Esto permite fortalecer el conocimiento de los bomberos en materia de rescate vertical. El Batallón 3 realizó un simulacro en la Universidad Técnica Nacional de Alajuela. En este simulacro participaron 40 bomberos del batallón y pusieron a prueba sus capacidades para el rescate de personas, control y extinción de incendios y el abastecimiento de las unidades extintoras. Bueno, y llegó el momento de ganar con el concurso Contesta y Gana. Ganar es muy fácil. Solo debes indicar si la siguiente afirmación es cierta o falsa. ¿El cáncer de mama afecta solo a las mujeres? Recordá que tienes una hora para enviar tu respuesta una vez publicado este video boletín. Si sos colaborador envía tu respuesta a info arroba bomberos.go.cr. Si sos externo a la institución escribí tu respuesta en Facebook. Entre las personas que acierten estaremos sorteando una botella con parlante incluido. Los ganadores tendrán una semana para retirar su premio. Desde ya, suerte a todos.